No se trata de ver si la mujer ha estado presente o no en las reivindicaciones por la tierra y la vivienda, ya que este punto es evidente en cada momento que repasemos de la historia de nuestro país. De lo que se trata es de hacer visible que siempre la mujer ha conquistado, ha invadido y ha buscado nuevos derechos sociales. De eso estamos hablando, de eso queremos seguir hablando. 200 años de historia así lo demuestran y vamos a seguir trabajando y nosotros y ustedes vamos a abrir este nuevo frente, este nuevo tema, este nuevo factor de movilización como antes, como hace 200 años, otras mujeres abrieron otros frentes. Nos estamos refiriendo en particular a las compañeras, a las mujeres que trabajan la tierra, que son en realidad las legítimas propietarias de esa tierra, pero que por diversos motivos, de tipo personal, político, por ignorancia, por lo que sea, no tienen la titularidad y al no tener la titularidad nos hemos encontrado cuando vamos a las provincias con que las mujeres, a veces Enrique, se quejan porque no tienen acceso al crédito. Y uno le dice simplemente, ¿cómo van a tener acceso al crédito si ustedes no tienen los títulos? ¿Y dónde están los títulos? Entonces ahí empieza el largo relato de penurias, de que la tiene el marido, la tiene el hijo, que el hijo está en Estados Unidos, el marido se separó hace 20 años, y ella sigue trabajando esa tierra. Hoy con los temas de diversidad de género hay que abrir, hay que generar espacios para todos y en ese sentido venimos trabajando, lo vamos a seguir haciendo, procurando también en el espacio hoy de lo que es el ámbito rural, con la nueva ley del peón rural que se ha sancionado por el Congreso de la Nación, generar más derechos para todos los trabajadores y permitir de ese modo que las trabajadoras rurales y los trabajadores rurales puedan gozar de los mismos derechos que tienen los trabajadores del sector industrial, del sector comercial.